Música Que tal amigos bienvenidos a Super Mario Collector Esta ocasión les traigo de nueva cuenta un unboxing Aunque hoy no se trata de una estatua Hemos pasado ya a las figuras posables Aunque no se trata de cualquier pieza de Hot Toys Ya que se trata de una pieza un poquito más grande Además de que pertenece a una línea un poquito diferente Que ya les estaré comentando Pero vean que es lo que tengo aquí Listo, se trata del Hulkbuster de Infinity War El cual acaba de salir apenas hace unas semanas aquí en nuestro continente Y lo comento porque quizá muchos de ustedes ya hayan visto Esta pieza estarse distribuyendo o vendiendo desde varios meses atrás Que bueno, ese tema de la distribución de cómo se da en Asia Y después cómo se da en el resto del mundo Creo yo que lo debemos de comentar en un video más a fondo Para que varios de ustedes despejen unas cuantas dudas Con respecto a ese tema de la distribución Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este Hulkbuster Y también les digo que se trata de una línea diferente Ya que pertenece a la PowerPose Series Que más adelante les estaré contando bien bien de qué se trata Pero es una serie, una nueva línea digamos de Hot Toys Las cuales son un poquito más económicas Pero no por ello son de menor calidad Así que empecemos, ¿no? Tenemos aquí nuestra enorme caja de arte La cual tiene únicamente el diseño Bueno, una ilustración del Hulkbuster Con una A gigantesca de los Avengers Tenemos el nombre de la pieza que tenemos en cuestión Y el diseño está bastante llamativo Está bastante grande Que muchas veces este tipo de cajas Que son algo grandes A veces para algunos A veces para algunos les funciona Para exhibir aquí arriba sus figuras Ya que no cuentan con alguna vitrina Y particularmente no cuentan con el espacio Por ejemplo, para exhibir un Hulkbuster Que la neta está bastante grande Pero en esta ocasión que se trata de un PowerPose Series Tenemos una ventaja Que, pues bueno, viene un poquito más limitado De las articulaciones Pero también gracias a eso Es mucho más barato que otro tipo de piezas, ¿no? Pues vamos a pasar a abrirlo Porque realmente el arte es muy sencillo Vean, no tiene mayor ciencia alrededor En la parte de atrás únicamente encontramos nuevamente El nombre, las advertencias correspondientes Y nada más, ¿no? Así que este unboxing Ya van a ver que va a ser bastante rápido Y por lo que les comentaba Así que esto se trata de un Sleep Cover Vamos a retirarlo Para poder revelar, digamos La caja que contiene nuestra figura Aquí abajo encontramos de nueva cuenta La ilustración como se tratara de un boceto Blanco y negro De nueva cuenta del Hulkbuster Y los créditos de las personas responsables De esta pieza El resto de la caja Realmente muy sencilla La tenemos que, pues es prácticamente toda negra La parte de atrás La A gigantesca de los Avengers Y listo Únicamente No hay más que mostrarles Así que vamos a pasar a retirar esta Esta tapa Ah, ya se está descubriendo Nuestro hermoso Hulkbuster Vemos que viene en esponja Regularmente las piezas de Hot Toys No vienen en esponja Sino vienen en unicel O con blister de plástico En esta ocasión Sí ocuparon la esponja Y ahorita les voy a comentar por qué Vamos a quitar el resto Vamos a pasarlas acá Las protecciones de Los pies Los dejamos acá Y con ello hemos prácticamente liberado Nuestro Hulkbuster Como pueden darse cuenta Es bastante grande Es del tamaño prácticamente de la caja Cuenta con dos manos Y nuestra pieza completa Eso es todo No trae más accesorios Es lo único que trae No hay que armar absolutamente nada Por eso les comentaba Que va a ser un unboxing Realmente muy, muy rápido Muy rápido Así que vamos a colocarla De esta forma Para pasar a sacar Nuestra bestia Que viene bastante bien asegurada Les decía que Regularmente Hot Toys no ocupa esponja Pero en esta ocasión Sí lo hicieron Y la razón es Por el material El material con el que está hecho Este Hulkbuster Miren nada más Qué chulado Está enorme el bebé Si es un bebé Vamos a ponerlo por acá Y les sigo diciendo Que se trata por el material Normalmente En los En los Hot Toys Son hechos de plástico ABS Y en este caso Está hecho de vinil El cual es más delicado Y tiene cierta flexibilidad Digamos Es un poco más suave Y entonces meterlo En un empaque más rígido Haría que quizá Con el transporte Si llegara a marcar En alguna parte De nuestra figura Entonces por ello Que venga En esponja Y pues bueno Lo que comentaba Únicamente trae dos manos Mano izquierda Mano derecha Y es todo lo que tiene Nuestra caja El resto No es nada Ya lo podemos hacer A un lado Y nos quedamos Con nuestra pequeña Con nuestro pequeño bebé Con nuestra pequeña bestia Está bastante bien Tiene 46 centímetros De alta Aproximadamente Y lo que les decía Que es de la línea Power Pose Entonces por ello La línea Power Pose Se caracteriza Por ser más económica Como les decía Y tener menos puntos De articulación Normalmente Una pieza De Hot Toys Trae alrededor De 30 puntos Articulados En el tratándose De las figuras Humanas El Hulkbuster Anterior De Hot Toys Tenía cerca De 40 O 50 Puntos Articulados No todos Digamos Este De Digamos De codos Rodillas Pies Por decirlo Sino porque Tiene muchas piezas Que se mueven Sobre todo En el pecho Algunos de ustedes Ya lo habrán visto Y sabrán Que la parte De esta parte Del Hulkbuster Se puede abrir Para poder colocar Dentro El Mark 43 De Hot Toys Entonces por tanto Tiene demasiadas piezas Que se mueven Por tanto Un gran número De puntos De articulación Que así los cuenta Así los cuenta Este Hot Toys Pero bueno Esta únicamente Tiene la articulación Al ser Power Pose Tiene únicamente La articulación En los brazos En los En las manos Digamos únicamente Este movimiento De muñeca El torso Para poderlo Hacer una pose Un poquito más dinámica O cambiar la dirección O no se está bien Hacia donde está viendo Perdón Y la cabeza Es lo único Que tiene de articulación Esta pieza Eso es lo que sucede Con la línea De Power Pose Pero O sea muchos dirán No pues que pasó No tiene muy poquito Movimiento Y cuánto estamos hablando Que cuesta esto Pues bueno Alrededor de 10 mil 11 mil 11 mil pesos En nuestro país Pero Cabe destacar Que vale menos De la mitad De lo que valía O de lo que Sí pues de lo que Costaba el primer Hulkbuster En su lanzamiento ¿No? O sea O sea Es La diferencia Es bastante brutal Gracias a esto Uno los materiales Y dos Este pues Que no tiene tantas articulaciones Y tantas piezas móviles Se trata de una pieza Más bien de complemento Para los coleccionistas De Avengers O de Iron Man Más que para El coleccionista Así digamos De hueso colorado ¿No? Más bien yo la catalogaría Como una pieza De complemento Para tener Digamos A todos tus Tus vengadores Y no tengas que gastar Tanto ¿No? Por ejemplo Si tuviera Si tuviera Todo el detalle Y toda la articulación Que tuvo el primer Hulkbuster Estamos hablando De que Entre este Y la otra pieza Tendrías invertido Cerca de 50 mil pesos ¿No? Entre ambas piezas Porque cada uno Costaría Debería estar costando Cerca de los 25 mil pesos Actualmente En nuestro país Pero pues bueno Esta pieza 10, 11 mil pesos Lo hace Basta O sea Es más barato Debido a esto Pero es muy razonable ¿No? Pieza perfecta Para tener En exhibición Sin gastar Tanto dinero Y manteniendo La calidad La calidad Que tiene Pues Hot Toys ¿No? Ahora Si se estaban preguntando Que muchos han visto Los Hot Toys En el caso De las armaduras De Iron Man Y ese tipo de piezas Pues viene Con luces LEDs integradas Y si Efectivamente Este Hulkbuster También las tiene Y tiene algo Que me gusta Bastante Y es que Únicamente usa Tres pilas Triple A Que se ponen Aquí en la parte De atrás Ahorita se las vamos A colocar Para mostrárselos Cómo se ve Y digo que me gusta Bastante eso Porque El Hulkbuster Anterior Que si Está muy fregón Tiene muchas luces Y lo que quieras Pero usa cerca De Treinta pilas Más o menos De reloj De las llamadas De botón O de reloj Las cuales son La verdad Una lata Una verdadera lata Poderlas colocar Para poderlo prender Y aparte De que son tantas pilas Tiene los interruptores En distintos lados Le pones tres pilas En el brazo Y tiene su interruptor Ahí aquí Tiene tres pilas En la cabeza Y tiene su interruptor Aquí Tiene tres pilas Aquí Y así con cada una De las partes Que se encienden Tiene ese pecho Cabeza Brazos Espalda Piernas Perdón Lo hace realmente Muy tedioso Y lo peor de todo Es que como muchos De ustedes saben Esas pilas Son muy delicadas Y no se pueden dejar Puestas En su figura Se tienen que retirar En no mucho tiempo Porque pueden vaciarse O les puede Así Se les hace Sarro De dejarse colocadas Entonces Pues implica Otra chamba Quitárselas Para que no suceda eso Y estárselas poniendo Cada vez que lo quieras ver Pues con los leds encendidos Que la verdad Luce muy bien Pero es tan tedioso Que yo conozco Mucha gente Que a sus Hulk Buster O a sus Iron Man Ni siquiera le colocan Las pilas Para evitar ese problema Para evitar justamente Ese problema Entonces muchos Lo que hacen Pues sí Se ha de ver muy padre Pero pues no No me hace falta Así déjalo No me meto en problemas Y hasta ahí Esto no pasa Con este Con este Hulk Buster Porque les comento Únicamente Esa tres pilas En la espalda Un interruptor Y con ello Prenden Todas las luces Que deben Dentro del cuerpo Debido a que Casi no tiene articulaciones Hot Toys Pudo cablear Todo el cuerpo Para no Este Para todo el cuerpo Y hacerlo En un solo interruptor Contrario con el otro Que no podría pasar Los cables Digamos Del torso Hacia la muñeca Por toda la articulación Que tiene el brazo Pues correría el riesgo De que dichos cables Pues se rompieran O se desoldaran En donde estuvieran Los puntos Entonces Por ellos Que no lo hacen Pues bien Que les parece Si lo encendemos Y ustedes juzgan Que tal luce Este bebé Pues listo amigos Ya les Ya le he colocado Las pilas Van aquí En la parte de atrás Como les dije Ni como son Tres pilas Triple A Aquí tiene su interruptor Y una vez que lo encendamos Aquí está la tapa Para poder cubrir Esta parte Así que Vamos a voltearlo Para que ustedes lo vean Aquí tenemos esto Lo prendemos Hacia acá Y listo Ya está encendido Vamos a ponerle su tapa Y Veamos Se ve bastante bien La verdad Es que tiene muchas Muchas luces LED ¿No? Tiene varias Lo cual hace que Luzca bastante bien Ahorita les vamos a pasar Unas imágenes Ya bien a detalle Para que ustedes lo disfruten Y tiene muchas O sea Vemos que tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Luces LED En total Pero Falta una cosa Falta cambiar Poderle cambiar Las manos Están así Tiene aquí Uno más Vamos a quitarle Otra una vez Y listo Se quita realmente Muy fácil Lo que les comentaba En principio Del material Que es vinil Que es más flexible Hace que se pueda Manipular más fácil Y listo Ya teníamos Cambiado las manos Los puños Por las manos Digamos abiertas Y también tienen aquí La opción Bueno Plástico Semitransparente Para que se pueda ver Como Encienden Está bastante chido La neta Está bastante bien Tiene muy buen detalle La pieza Lo que les decía Es más económico Que la otra línea Digamos normal De Hot Toys Pero la verdad Es que No desmerece Está muy bien hecho Tiene un muy buen Esculpido Estoy de acuerdo En que no tiene La calidad Que tiene Más de no calidad La palabra correcta No tiene el mismo detalle Que las otras Este Que la Que por ejemplo El otro Hulk Buster Pero la verdad Que está muy bien La pintura Está muy bien lograda Que este color De Iron Man Es muy 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 característico Y es un tono La verdad Bastante complicado De alcanzar Un tono Bastante difícil De manejar Pero vemos Que Hot Toys A pesar de que Se trata de un material Diferente Este Se ve bastante bien No es como Los de metal Los diecast Que usan pintura Automotriz Y se ven increíbles La verdad Son una cosa Espectacular Aquí pues bueno Es vinil No tiene el mismo brillo Quizá Podríamos decir Que esas otras piezas Pero está muy bien hecho La verdad Tiene muy buen detalle La pose que tiene El Iron Man Lo que les decía No se puede mover más Más que lo que les decía La cabeza Y los brazos Pero creo yo No es tan necesario Que tenga más puntos articulados Porque lo que pasaba Con el otro Hulk Buster Por ejemplo Es que mucha gente No tenía En sus vitrinas Era difícil posarlo Por el tamaño Entonces lo que la mayoría Hacía Era colocarlo En una pose Muy similar Como este Y ya No hacía más Entonces De que servía Que tuviera tantos Más puntos de articulación Tantos puntos móviles Si no se podía hacer Realmente mucho ¿No? Dejándolo en esta En este modo Digamos Porque aquel Hulk Buster Lo que si De verdad Luce Y vale muchísimo La pena Es que se puede abrir Toda esta parte Y se puede introducir El Mark 43 Y es así como realmente Luce aquel Hulk Buster Por ello es que Era tan 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 caro ¿No? Era un material diferente Y con todo Con todas las piezas móviles Que tenía Pues si fue Encareció bastante La pieza Y además Tardó muchísimo tiempo En salir debido a eso ¿No? Hicieron demasiadas Hicieron varias actualizaciones En el diseño De la armadura Que tuvieron que atrasarlo Casi Casi dos años En total ¿No? Si es una pieza Que le costó Mucho Mucho trabajo A Hot Toys Pero el resultado Pues la neta Valió la pena Pero en este caso Este Regresando a este Hulk Buster La neta Creo yo que está Bastante bien Está bastante merecedor De lo que llega a costar En nuestro país Y lo que le decía Es una muy buena pieza De complemento ¿No? Sin necesidad De gastar Los veintitantos mil Que puede llegar a costar El otro Hulk Buster Es una buena opción No los estoy comparando Definitivamente El otro Hulk Buster Es mucho mejor Pero me refiero Lo que les decía O sea Ya tener los dos En esas versiones Digamos Que hubieran hecho así Este En esa versión así De completa Implicaba un gasto Bastante Bastante elevado Entonces Que lo hicieran En esta versión Creo yo Que muchos Muchos coloxianistas Lo van a agradecer Pues con ello Van a tener Digamos Una pieza Una pieza espectacular Sobre todo Por el tamaño Que tiene Y la presencia Que tiene Que puede llegar a tener Digamos ya En una colección En una vitrina A un costo Bastante Bastante reducido Pues bien Esto ya es todo Nuestro unboxing No hay más Que comentar Acerca de esto Más que Si ustedes desean Adquirirlo Creo yo Que todavía están a tiempo No tiene mucho tiempo Que salió Todavía pueden Ahí Checar Con sus Con sus vendedores De confianza Si alguno de ellos Se los puede conseguir Si les late El Iron Man La neta Es que si Vale Vale bastante la pena Es una pieza Como les dije Bastante llamativa Con mucha presencia Que va a hacer lucir Cualquier colección Como Como la colección De un profesional Realmente Pues bien amigos La neta Muchísimas gracias Gracias por acompañarme En este unboxing Espero no se les haya hecho Tan pesado Y los veo aquí Para hacer algún otro unboxing Y lo que les comentaba En un principio Hablar de algún tema En particular Como por ejemplo El de la distribución De los Hot Toys Ustedes pueden dejarme Sus comentarios aquí Y pues ya vamos Discutiendo juntos Sobre que tema Podemos discutir Les late Así que pues bueno Los invito a que se suscriban A este canal Y que activen Las notificaciones Para que les estén llegando Los avisos De cada nuevo video Que les esté presentando Muchas gracias Y nos vemos aquí En otro unboxing